Así es, buenas tardes compañeras amables televidentes. Efectivamente una situación que ya son 13 días que se mantiene cerrada la frontera de Paso Canoas entre Panamá y Costa Rica y que hace pocos minutos, hace 5 minutos, los transportistas que se mantienen varados del lado costarricense, específicamente que vienen de Centroamérica, han decidido cerrar a la altura de la aduana de Costa Rica como medida de presión para que el gobierno pueda despejar la ría ya que ellos aseguran no aguantan un día más de cierre. Esto pese a que la tarde de ayer se dieron negociaciones por parte del gobierno de Costa Rica y los manifestantes, sin embargo no se llegó a ningún acuerdo, producto que los manifestantes rechazaron este documento donde por ninguna parte se ha tocado el tema del Fondo Monetario Internacional. En este momento la frontera entre Panamá y Costa Rica se mantiene cerrada con esto que ahora se da a último minuto y es el cierre por parte de transportistas de Centroamérica a la altura de la aduana de Costa Rica como medida de presión para que se actúe ya y se pueda abrir la frontera ya que aseguran que no aguantan un día más. Por su parte los panameños quienes ayer en horas de la tarde y desde muy temprano han tratado de conversar con los manifestantes para que por lo menos se les brinde la oportunidad de que ingrese la carga humanitaria. Ellos han dicho que medicamentos principalmente que es lo que se puede estar ya dañando o que se pueden dar más pérdidas producto de que estos insumos médicos necesitan refrigeración y la gran mayoría de los transportistas ya se han quedado sin combustibles. Hasta ahora los manifestantes han rechazado este documento. La frontera continúa cerrada. Ya los transportistas panameños piden la intervención del gobierno de Panamá, al igual que los gobiernos de los países de Centroamérica, para que conversen con el gobierno de Costa Rica y se pueda brindar una solución al problema de las pérdidas ascienden a más de 60 millones de dólares. Y según lo indicado la noche ayer, luego de esta reunión con ministros de Costa Rica, no existe ninguna solución para que se abra la frontera entre los dos países. Es una situación tensa la que se vive en este momento en la frontera de Paso Canoas. No existe posibilidades de apertura por parte de los manifestantes y ya los transportistas empiezan a perder la calma debido a que no solamente se han dado pérdidas producto de lo que llevan en sus camiones, sino también ellos aseguran no tienen dinero para alimentación. Los viáticos que mantenían para llevar la carga a su destino ya no mantienen dinero, no tienen un lugar donde realizar sus necesidades. Nuevamente se acerca un fin de semana de cuarentena para la provincia de Chiriquí, donde es mucho más difícil para ellos poder buscar los alimentos. Es una situación que se registra hasta ahora en Paso Canoas. En horas de la tarde nosotros estaremos llevándoles mayores detalles de lo que surge a producto de este nuevo cierre que ahora realizan los transportistas de carga de Centroamérica a la altura de la aduana de Costa Rica como medida de presión al gobierno para que actúe en contra de los manifestantes y se pueda reabrir la vía en este sector. Compañeros, la información que tenemos desde el sector de Paso Canoas nos vemos con ustedes a los estudios.